¿Cómo reírme más de mí contigo y dejar de disimular? Mi brillo son estos delirios de grandeza que me vuelven loco Siempre que los pruebo sabe a fresa, pero luego amargo Si mamo una canción nueva por mi reza, seguro que estoy frito Discutido, temeroso es la torpeza de mi pepito brillo Escribo y canto a toda mecha porque no sé qué hacer Trato de saltar la brecha entre el dolor y el placer ¿Cómo compartir un poco más? Mi ombligo ya sin dejarle de temer Al olvido son estos delirios de grandeza que me vuelven loco Siempre que los pruebo sabe a fresa, pero luego amargo Si mamo una canción nueva por mi reza, seguro que estoy frito Discutido, temeroso es la torpeza de mi pepito brillo Yo escribo y canto a toda mecha porque no sé qué hacer Trato de saltar la brecha entre el dolor y el placer Entre el dolor y el placer Entre el dolor y el placer Son estos delirios de grandeza que me vuelven loco Siempre que los pruebo sabe a fresa, pero luego amargo Si mamo una canción nueva por mi reza, seguro que estoy frito Discutido, temeroso es la torpeza de mi pepito brillo Escribo y canto a toda mecha, es todo lo que se hace Trato de saltar la brecha entre el dolor y el placer Entre el dolor y el placer Oh, oh, oh!